si estáis aquí es porque queréis aprender a usar periscope producer o a emitir en periscope desde la desde un dispositivo ajeno a los dispositivos móviles que es lo que estamos acostumbrados no vale vamos a empezar ya porque a mí en el tema de las introducciones en los videotutoriales también me fastidia bastante así que vamos a ir directos pero quiero dejar claro lo que vamos a hacer vamos a aprender a usar a configurar y a usar periscope producer o cómo emitir directamente desde desde otros dispositivos o sencillamente desde la cámara web de nuestro equipo de acuerdo bueno ya sabéis yo soy pepe romera y esto es un tutorial más así que vamos a ello bueno lo primero que vamos a hacer es comprobar cómo se hace un periscope de bueno cómo se hace de toda la vida y cómo lo hacíamos hasta ahora y luego no lo vamos a seguir haciendo antes de entrar con periscope producer como ya sabéis vamos a la herramienta que tenemos aquí ya instalada y vinculada a nuestra cuenta de twitter habitualmente o sería lo sería lo vamos lo recomendable para conseguir mayor viralidad de nuestras emisiones no vamos a entrar en detalles de cómo funciona periscope porque en principio si estáis aquí es porque ya sabéis cómo funciona periscope y lo que queréis es dar ese pasito más para saber cómo emitir desde otra desde otro tipo de dispositivo de acuerdo entonces ya sabéis que yo le voy a dar aquí a este tercer botón de aquí abajo a la derecha para empezar una emisión aquí estáis viendo mi escritorio y si yo cambio la pantalla pues me estáis viendo a mí de acuerdo chicos pero bueno vamos a vamos a organizar esto un poco lo que yo voy a hacer ahora es arriba le voy a decir que en este caso le voy a decir las personas que lo pueden ver bueno pues lo vamos a dejar como está lo vamos a dejar en público y vamos a poner aquí prueba prueba de periscope en curso vídeo marketing de acuerdo y así ya sabéis geolocalización el tema de los comentarios solamente solamente los que yo sigo me podrán comentar para evitar un poco toda esa gente idiota que hay en periscope que son unos cuantos esto hay que tenerlo en cuenta también y no lo voy a comentar en twitter simplemente lo que quiero es que veáis no entonces esto lo estoy haciendo desde mi dispositivo de acuerdo yo estoy desde mi dispositivo desde el teléfono el iphone en este caso que tengo en la palma de mi mano y yo puedo emitir así es como lo hacíamos habitualmente yo le doy a emitir y automáticamente estoy en directo en facebook live y estoy como como veis tengo aquí abajo los usuarios que me están viendo y bueno me indica que estoy en modo live en modo indirecto y podría pues como ya sabéis cambiar la cámara y mostrar otro otro la otra cámara mostrar otro escenario y lo cual sería bastante guay una cosa recomendable siempre el micrófono bueno vale esto es en directo o esto es en muy poco tiempo en un momentito cómo se hace una emisión en periscope habitualmente de acuerdo y es como la hemos visto ahora vamos a ver cómo lo hacemos desde periscope producer que es lo que nos interesa emitir en periscope desde otro punto de acuerdo así que voy a cancelar esta esta emisión ya sabéis hacia abajo de tener transmisión seis espectadores indirectos ya me parecen muchos así que lo que voy a hacer es en lugar de compartirlo o guardar en la carpeta de tal lo que voy a hacer es cambiar la expiración y eliminar transmisión ahora de acuerdo de esta forma lo que acabo de hacer es bueno pues cancelar el que la gente pueda ver esta emisión tan horrible tan rápida y tan absurda para el que esté fuera de este tutorial que lo acabo que acabo de hacer entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cómo configuro periscope para poder emitir directamente desde mi webcam o desde cualquiera otro cualquier otro de mis de mis dispositivos conectados a mi ordenador de acuerdo a mi computadora oa mi equipo informático como queramos como queramos verlo entonces qué es lo primero que tengo que hacer bueno lo primero que tengo que hacer como os podréis imaginar es activar periscope producer y periscope producer se activa mediante este enlace de aquí que podéis ver en el tutorial esta esta encuesta de google tan tan sencilla y tan rápida de hacer en la que podemos incluir pues eso nuestro nuestro nombre nuestro usuario en este caso el mío el el twitter si es que es distinto en mi caso es el mismo la dirección de correo ya sabéis en la que nos va a llegar la confirmación sencillamente y esto es un poco pues nada información para ellos sobre para qué lo vamos a para qué lo vamos a usar y cuál es el tipo de encoder que vamos a usar para nuestra emisión en este caso ya sabéis que nosotros vamos a hablar de obs obs estudio online broadcasting system para entendernos con el sistema para entendernos con la aplicación para poder emitir directamente desde otro dispositivo a través de periscope de acuerdo una vez hacemos esto le damos a enviar esto se hace en 30 segundos no tiene mayor misterio le damos a enviar y al cabo de a mí me llegó a unas más o menos a las 24 horas supongo que ellos chequearán la lo que es la cuenta que esté todo en orden que no tengas ningún tipo de infracción o que no te han puesto ningún tipo de aviso entonces puedes te envían un mail en el que te dan ese acceso a periscope producer aquí periscope producer fijaros habilitado aquí lo tenemos pero que produce habilitado entonces te dice que ya puedes usarlo y te manda a estas instrucciones de acuerdo estas instrucciones las tenemos aquí todo esto lo tenéis en el poste así que esto es un poco para que lo veáis sobre la marcha pero lo que no quiero es que deje de él en el post porque lo tenéis todo explicado pues un poquito paso a paso pero aquí tenéis las instrucciones a que esto es otra cosa que os quería decir las instrucciones yo no sé por qué a mí siempre me dan error veis que se ha abierto y se ha cerrado inesperadamente casi siempre tengo que hacer esto botón derecho y abrir en una ventana de incógnito y de esa forma así que se abren las instrucciones es un poco es un poco raro pero así sí que funciona no sé por qué en estos en estos últimos intentos siempre me pasaba a lo mejor es problema mío o a lo mejor nos pasa a todos pero por lo menos que sepáis que está esta segunda esta segunda opción entonces estas son las instrucciones que vamos a seguir fijaros como aquí ya nos nos pasa nos pone un paso a paso de lo que tenemos que hacer no tiene mayor misterio y esto de aquí es un poco lo que no os digo que fuese complicado pero yo lo he pensado que este tutorial pues bueno os podría echar una mano para hacerlo conmigo para hacerlo paso a paso vale entonces lo que vamos a hacer ahora es nos vamos a ir a periscope como ya nos está diciendo las propias instrucciones nos vamos a periscope y aquí en periscope a la derecha ya sabéis que tenéis en nuestro bueno toda la configuración referente a nuestro perfil y arriba a la derecha aquí tenéis nuestro usuario vale yo en este caso tengo 4920 así que ya estáis tardando hacerme 80 likes más para llegar a los a los 5000 entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a ir a configuración y dentro de configuración vamos a bajar un poquito y vamos a ir a orígenes avanzados lo que vamos a hacer es definir como veis ahí una cámara externa y un encoder o codificador le doy aquí y fijaros esto de aquí esto que aparece aquí este este código es el que nosotros vamos a tener que pegar o en la configuración del obs vale entonces nosotros vamos a necesitar este servidor este nombre de la transmisión y el bueno el nombre lo podéis cambiar de hecho yo puedo teclear aquí y poner mac 1 por ejemplo y así tengo él tengo él digamos el localizada la fuente porque otra cosa que puedo hacer es como veis aquí abajo crear un origen adicional y fijaros que tengo aquí otro origen creado de acuerdo no es cualquier cosa porque puedo tener por ejemplo dos cámaras o dos teléfonos o dos ordenadores puedo tener varios varios usuarios o perdón varios usuarios no varios dispositivos conectados a la misma emisión lo cual es bastante bastante divertido entonces lo que vamos a hacer ahora es descargarnos e instalar obs que ya sabéis que es muy sencillo y además es gratuito volvo al navegador en este caso vuelvo aquí a chrome y vuelvo a donde puedo descargar obs aquí todos los enlaces los tenéis en el blog en el post concretamente donde estáis viendo este vídeo y como veis o bs project.com barra download podéis encontrar tanto para windows como para mac como para linux es así de sencillo una vez lo seleccionáis por ejemplo en mi caso para mac le doy a descargar y se instala una vez lo tengo instalado esto no entiendo que no hace falta que os lo diga pero vamos es bastante es bastante sencillo entonces una vez lo tengo instalado me voy a ir al obs que ya lo tengo aquí instalado y ahora es cuando tengo que configurar obs para la emisión en directo de acuerdo entonces lo que voy a hacer ahora para que lo veáis bien es esto me voy a ir aquí esto lo voy a poner así esto lo voy a ocultar de momento porque creo que nos apañamos sin las instrucciones y voy a poner este aquí para que nos entendamos de acuerdo ahora lo que tengo que hacer es me voy a ir veis esto lo que veíamos antes esto es el teléfono este es vuestro dispositivo estamos intentando que se comuniquen que se que hablen entre ellos de acuerdo que se entiendan entonces me voy a ir a obs y dentro de obs voy a ir a preferencias y aquí voy a configurar para que la emisión en este bueno tenéis fijaros que tenemos estos siete opciones general emisión salida audio vídeo atajos y avanzado esto yo creo que nos lo reservamos para otro tipo de tutorial pero en este caso lo que vamos a hacer es configurar la emisión entonces aquí fijaros que lo que tengo que hacer es coger este servidor y copiarlo aquí veis en la url tan sencillo como eso este de aquí lo copio y lo tengo aquí si tenéis el sierra el sistema sierra de mac ya lo podéis hacer automática automáticamente copiar y pegar pero yo lo tecle a mano porque no lo he actualizado todavía pero como veis es muy sencillo entonces la clave de la retransmisión es lo que vamos a encontrar aquí de acuerdo lo que ahora es el nombre entonces la clave de la retransmisión es esto de aquí que pone el nombre de la transmisión lo copio y lo pego aquí de acuerdo y ya lo tengo entonces yo ahora lo que puedo hacer es darle a aceptar no te hace falta de la autenticación ni nada simplemente le doy a aceptar y ya puedo empezar a emitir estoy emitiendo ya todavía no chicos todavía no ahora quiero que quiero que entendamos qué es lo que está pasando ahora obs ya está funcionando con con periscope como con periscope producer significa que ya le puede mandar información o ya puede emitir a través de periscope digamos que para que lo entendamos ahora mismo el teléfono móvil nuestro celular es la antena que va a emitir y lo que nos permite emitir y el obs va a ser nuestro estudio de realización de hecho no habéis trabaja en televisión supongo la mayoría de vosotros pero esto es muy similar a cuando se trabaja en televisión que a la derecha tenemos la ventana de emisión y a la izquierda la de previo o la de programa en el sentido de que vamos a seleccionar lo que queremos y lo vamos a lanzar aquí a la derecha de acuerdo muy sencillo entonces qué es lo que voy a hacer ahora bueno vamos a iniciar la emisión no os preocupéis porque esto no hace falta hacerlo a la primera bien en el sentido de que no hace falta no vamos a emitir sin que nos pregunte primero pero lo primero que vamos a hacer y no os asustéis es iniciar la transmisión aquí le damos a iniciar luego volveré aquí a obs le damos a iniciar la transmisión y el momento en que yo le doy a iniciar la transmisión aquí en el teléfono ya aparecerá previsualizar transmisión veis ya se ha habilitado entonces le puedo dar aquí a previsualizar transmisión y automáticamente se ha preparado se prepara para emitir veis que ya es como la ventana de lo que veíamos al principio del tutorial pero en este caso no estoy saliendo yo sino que está saliendo la imagen que yo he preparado entonces yo puedo poner aquí prueba de emisión desde periscope pero de usar vale entonces de nuevo puedo decirle que no me comente que no me comente nadie o que me comente solamente los que yo a los que yo siga y ahora mismo podría empezar a emitir incluso puedo cambiar por ejemplo si la transmisión va a ser privada o si puedo decir igual que hacía aquí a la arriba a la izquierda de acuerdo yo todavía no voy a emitir pero sería tan sencillo como darle a emitir bueno ya sabéis que os digo que le vamos a dar a emitir que más dará le doy aquí a emitir y en este caso estoy emitiendo ya en directo en periscope gracias a periscope producer y gracias a obs a ver si se pone esto bien en su sitio y gracias a obs voy a emitir de acuerdo este es el teléfono que cualquiera podría estar viendo en este momento y lo que yo estoy haciendo es aquí a la derecha de acuerdo de hecho mister de aquí se ha unido y ya me ha dado un like perfecto de aquí muchísimas gracias entonces lo primero que voy a hacer es añadir una fuente añadir una fuente por ejemplo para seleccionar esa webcam de este portátil para poder emitir desde mi escritorio incluso sin contar con la cámara del teléfono le voy a dar a añadir una fuente y dentro de fuente le voy a decir a un dispositivo de captura de vídeo fijaros la cantidad de posibles fuentes que tenemos desde una imagen galería de imágenes captura de pantalla que sería ideal de hecho ahora lo vamos a lo vamos a manejar pues en este caso le voy a decir a dispositivo de captura de vídeo dispositivo captura de vídeo que le voy a poner ahí webcam 1 o mac para distinguirla y le voy a dar a aceptar una vez hecho pues lo que tengo que hacer es seleccionar qué dispositivo quiero utilizar en este caso face time que es la cámara hola del equipo de acuerdo y con esto ya podría emitir directamente le voy a dar a aceptar y fijaros todavía no estoy emitiendo en lo de la derecha es lo que se emite y lo de la izquierda es lo que estoy preparando en previo entonces yo por ejemplo podría hacer esto podría poner aquí la imagen está que he subido y podría ponerme aquí como si fuese un informativo de acuerdo entonces lo que me falta es ver si puedo si tan fácil como pinchar y arrastrar la vida es maravillosa amigos para que ordenar las capas entonces me puedo poner aquí y puedo hablar de lo que estoy emitiendo en un momento dado entonces aquí tengo preparado aquí a la izquierda lo que voy a emitir y aquí a la derecha lo que estoy emitiendo tan sencillo como darle a transición y ya estoy apareciendo ahí de acuerdo de esta forma estoy emitiendo a través de periscope producer con dos imágenes o yo ahora por ejemplo podría preparar aquí otra cosa le puedo dar a añadir una captura de pantalla por ejemplo captura de pantalla y le doy aceptar y aquí tengo mi escritorio de acuerdo en mi escritorio que si tuviese varias pantallas le podría seleccionar otra pantalla puedo recortar a una ventana concreta etcétera etcétera pero luego digamos que le voy a dar a aceptar y fijaros como lo tengo ahí preparado y puedo decirle que la captura de pantalla se quede por debajo de mí entonces puedo seleccionar a mí o incluso ocultar con el ojito oculto la imagen y ahora me voy a seleccionar a mí en la webcam mac y lo que voy a hacer es hacerme un poquito más pequeño por ejemplo me voy a poner aquí y así cuando haga la transición veis y puedo volver a dejarlo todo en cualquier momento yo por ejemplo estoy hablando y ahora por ejemplo no quiero salir yo y le digo transición y aquí desaparezco y aquí estoy hablando del porpo en trata total y yo aquí me preparo porque ahora sí que quiero salir y no quiero que salgan que salgan lo que estoy mostrando entonces le voy a dar aquí ok y le digo transición y vuelve a aparecer lo que yo tengo seleccionado aquí a la izquierda es tan sencillo y tan divertido a la vez bueno que más cosas por ejemplo el audio del escritorio si pongo algún vídeo se ponga con una presentación y por supuesto el audio de el micrófono que en este caso tengo conectado podría darle aquí propiedades y el dispositivo le quiero decirle que sea el yeti le doy a aceptar y ya tengo este este micro conectado el micro que tengo justo delante y con esto podría hacer una emisión bastante bastante rica de hecho vamos a vamos a hacer la hacemos la prueba o que hacemos la prueba vamos a hacer vamos a hacer la prueba lo que estoy pensando es me viene a la cabeza fuente multimedia a ver qué más cosas me deja que más cosas me deja coger vale lo voy a aceptar a ver qué fuentes multimedia me deja tampoco me voy a complicar entonces la imagen que por cierto la imagen yo lo puedo seleccionar le puedo dar aquí a seleccionar qué imagen quiero fijaros que es tan sencillo como seleccionar una imagen de nuestro equipo y ya está yo podría por ejemplo seleccionar esta webcam ponerlo un poquito ya que estamos a pantalla completa aunque se recorte un poquito porque no está ante la misma proporción y puedo dejar esto aquí así lo de la transición y ahí estoy entonces yo ahora lo que puedo hacer es quiero que lo veáis entero entonces yo ahora que más o menos lo tenemos claro le doy a iniciar transmisión y aquí le doy a previsualizar la transición sigo con las pruebas y juntas y le doy start broadcast y ahora tengo en principio tengo la en cuanto se haya actualizado estaré emitiendo a través de a través de periscope gracias a omg ms perdón o my god no ms vale entonces ahora cuando lo vaya haciendo lo que puedo hacer es ir jugando con esto entonces aquí es cuando puedes entrar con otras cámaras puedes entrar con una con una presentación de fondo puedes poner una imagen puedes hacer lo que quieras por ejemplo yo quiero que la imagen está ahora que quiero seleccionar la fuente no la imagen quiero hacerla grande y fijaros como lo que voy a hacer ahora es una transición y esta transición es aquí y al final se actualizará aquí de acuerdo va con un poco de fase evidentemente porque además le estoy tirando de la capturadora estoy haciendo muchas cosas pero es bastante sencillo le damos a detener la transmisión y salimos de la emisión en nuestro teléfono y ya hemos terminado con la con la emisión en directo ya hemos terminado con esa emisión aunque yo por si acaso os recomendaría apagar micros que nunca se sabe y desactivar todas las fuentes para que no se vea nada fijaros ahora transición y arreando es así de sencillo y bueno como habéis visto es muy sencillo he ido un poco la verdad es que ha ido un poco más atolondrada de lo que a mí me hubiese gustado pero vamos creo que la idea está clara tenéis en este mismo post tenéis todas las instrucciones paso a paso de cómo configurar periscope para emitir desde periscope producer es muy sencillo es muy divertido y es gratuito yo creo que merece la pena que lo intentéis que practiquéis y bueno sirve para dar ese pasito más en vuestras emisiones y recordar que periscope es una herramienta muy potente que tiene un alcance mundial otro día hablamos de facebook live que también tiene mandanga pero de momento con esto yo creo que tenéis parte bueno si habéis llegado hasta aquí y no me dejáis un comentario es que soy muy malas personas así que nos vemos en los comentarios